De cara a las elecciones en Guanajuato para la gubernatura en el 2024, el partido de Morena aventaja a otros partidos de oposición con un 43% de aprobación entre la población. De acuerdo con la encuesta realizada por ENCOL, el 43% de los encuestados dijeron que votarían por el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional si hoy fueran las elecciones para gobernador o gobernadora del Estado. En relación con los partidos opositores, el 37% votaría por el Partido Acción Nacional, el PAN, y un 10% por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Asimismo, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, Partido del Trabajo, PT, Partido Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano obtuvieron preferencias entre el 2 y 3%. El candidato o candidata con mayor intención de voto fue Ricardo Sheffield Padilla, quien es actual titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, predominando con un 48% por encima de Livia Denise García Muñoz Ledo, Secretaria de Desarrollo Social y Humano. En la encuesta también figura la diputada local de Cire Ángel Rocha, de Movimiento Ciudadano, quien obtuvo una intención de voto del 12%. 12% de los encuestados manifestaron que nunca votarían por Morena, mientras que el 12% manifestó su rechazo al PRI. 20% descartaron votar por el PAN, un 10% dijeron que no votarían por el PRD y 6% dijo que no votarán por ningún partido político en el 2024. De la misma manera, el 70% de los entrevistados en Guanajuato aprobaron al titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, mientras que Diego Sinué, gobernador del Estado, obtuvo la mitad de la preferencia en relación con AMLO. Con imágenes de Diego Hernández, para TV Guanajuato, Emanuel Mena.